yo me dedico a las relaciones públicas desde hace años pero recientemente del 2021 para acá estoy activista en el tema de la defensa para las mujeres y niñas y adolescentes en tema particular de violencia vital. ¿Qué es la violencia vicaria? La definición tal cual es una agresión que se hace o una violencia que se ejecuta hacia una mujer a través de las hijas es una violencia que crece y es una acumulación de muchas violencias pero que empieza en su mayoría en la etapa del mariazgo o matrimonio en donde algunas veces todavía ni siquiera hay hijos pero hay una violencia constante en contra de las mujeres de la esposa o de la novia en ese momento y de a un punto en donde está en donde nos vemos en la necesidad de alejarnos de esta relación violenta separarnos o simplemente denunciar si ya estamos en un punto en donde a lo mejor ya nos afijamos y en ese punto es en donde sabemos que cualquier persona hombre agresivo es cuando ejerce más violencia cuando ya no ya no puede tener ese poder y ese control y llegamos a un punto importante de la violencia vicaria que es el tema de la sustracción, retención, ocultamiento de los niños y bueno desgraciadamente muchos de estos casos terminan también en quitarle la vida a los niños y en algún momento también donde hemos tenido muchos casos en donde hay un atentado o realmente lo llevan a cabo es quitarle la vida también a las mamás. Es una violencia de género hacia las mujeres con la finalidad de tratar de seguir ejerciendo el control y el poder por encima de ellas en todo momento inclusive en momentos cuando ya no lo pueden pues a través de las personas que más queremos que son nuestros hijos. ¿Qué avances se ha tenido para legislar este tema? Ahorita está la iniciativa de ley la empezamos del dos mil veintiuno y ahorita es ley en veintisiete estados en el en la ley en el la ley de acceso de la violencia en la violencia en dieciséis estados ya se encuentra en el código penal y bueno ya fue aprobado hace unos meses a nivel federal y hace poco la Suprema Corte se pronunció justo en este tema de la violencia vicaria estableciendo y determinando que es una violencia de género es una violencia que se ejerce exclusivamente en contra de las mujeres a través de las niñas entonces ese es un poco el avance que tenemos el tema de de leyes. ¿Qué hacer si por ejemplo algún juez no no reconoce ni siquiera el término cómo cómo luchar contra esas situaciones? Es algo que estamos viendo todos los días siempre lo digo es muy padre tener una ley y haberlo trabajado es una experiencia sin duda que no se compara con nada pero la labor real es este realmente estar detrás de los jueces de los ministerios públicos de todas las instituciones psicólogos peritos para poder seguir platicando lo que de la violencia vicaria buscándolos informándolos para que puedan realmente ejercer o sea no nada más comprender el concepto sino que realmente lo pongan en práctica ¿No? Tiene mucho que ver también con la perspectiva de género y desgraciadamente a la fecha estamos viendo que hay muchos jueces familiares o penales o fiscalías o hasta los mismos centros de la mujer que donde pensarías que es donde más ayuda pueden recibir no entienden la perspectiva de género ¿No? Entonces falta muchísimo hay hay muchísimas cosas por hacer es muy complicado tratar de explicar esta violencia por todo el por todo lo que conlleva porque aparte es una violencia que ha existido toda la vida pero desafortunadamente ha sido muy minimizada este invisibilizada y pues es eso ¿No? Seguir educando y seguir concientizando y lo bueno es que ya llegan a nosotras en el Frente Nacional contra violencia vicaria mujeres están en un punto en donde ya entendieron lo que están viviendo y están entendiendo todo el tema de la prevención ellas alejaron de una relación violenta pero puede venir una cosa aún más complicada ¿No? Entonces pues es eso ¿No? El seguir trabajando en esto día a día y que las mismas mujeres también entiendan qué están viviendo y por qué lo están viviendo y cómo lo están viviendo. Jennifer tal vez las mujeres que somos más adultas ya comprendemos un poco más este tipo de violencias pero ¿Cuál sería la recomendación para chicas como más jóvenes que apenas están enfrentando sus primeras relaciones y normalizan muchas situaciones? Pues creo que es eso justo ¿No? El normalizar la violencia es algo complicado que viene de pues viene de la sociedad viene del sistema patriarcal que vivimos viene en el día a día ¿No? Lo vemos en nuestro día a día yo no conozco una sola mujer que no haya sido violentada, agredida, o sea en cualquier proporción pero que haya vivido algo entonces yo diría que darse cuenta de estas banderas rojas que en realidad la violencia por muy pequeña que la veamos va a crecer sin duda y no aceptar no aceptar este tipo de tratos en donde se nos cuestiona que que o cómo somos como mujeres en el tema de violencia vicaria hay cosas y señales como muy claras desde el noviazgo cuando platicas de un futuro y una familia pues este estos comentarios de pues no sé cuando tengamos hijos mi mamá los va a cuidar o este yo creo que mi mamá te enseñaría cómo adelantar cosas cosas de meterse meterse también o de cuestionar el tema de cómo sería la maternidad de esta mujer en todos los aspectos ¿No? Entonces yo creo que esas banderas rojas son como como muy claras pero desafortunadamente en estas etapas de enamoramiento y en esas etapas en donde no no lo queremos ver o si también venimos a lo mejor de una familia donde hay violencia o donde ya es algo común para nosotros pues desafortunadamente no nos damos cuenta entonces creo que el estar cien por ciento alertas de las personas de las personas con las que nos relacionamos de los comentarios de las acciones por más mínimas que sean entender que todo eso va a escalar en una proporción que puede llegar a ser muy complicado. ¿Cómo podemos pues encontrar el la colectiva en donde tú estás? Estamos en todas las redes estamos en Facebook, Instagram, TikTok, y Twitter como Frente Nacional contra la Violencia Heritaria es un circulito que tiene un este nudo de la maternidad y es morado con naranja este y ahí a través de todas estas plataformas recibimos mensajes todos los días recibimos entre ocho y diez mensajes más o menos de mujeres al día este diciendo que están que están viviendo esta situación que están viviendo esta situación que están viviendo violencia peritaria para buscar ayuda para buscar apoyo psicológico, apoyo legal y ahí es donde este entre con ayuda de un grupo de mujeres que tenemos a nivel nacional estamos dando pues todo este apoyo y contención que se pueda dar que esté en nuestros manos. Claro y bueno ¿Cuál es su sentir acerca de este reconocimiento de este premio? Ha sido ganadora digamos ¿Cuál es su sentir? Estoy muy contenta sin duda y creo que lo más importante es que es una plataforma importante para seguir dando a conocer todos estos temas que son luego súper complicados y hasta un tema tabú ¿No? Puede ser el tema de la violencia aunque todo mundo dice hablar de ella y reconocerla y y entenderla de cierta manera pues sin duda es algo que todavía falta mucho ¿No? Entonces creo que estas oportunidades es una oportunidad para poder visibilizar la violencia y para también poder seguir llegando a más mujeres es que que se entiende esta violencia que no es una violencia que solo se vive en México sin duda es una violencia a nivel mundial. Todo mundo estoy 100% segura que conocemos una persona que ha vivido esta violencia de cerca o la tenemos de cerca y todavía no nos hemos dado cuenta que la está viviendo entonces el seguir compartiendo información y usando estos espacios como The Rose Project de Häagen-Dazs creo que es una manera ideal para poder seguir compartiendo cualquier proyecto que cualquier mujer pueda tener y que la mayoría de la mayoría de las veces que avertención que la mayoría de la mayoría que la mayoría de las referencia a través de COVID y viendo pues en directo de la materia ¿No? Que es lo que geri un lo que designó este siquiera entender y mucho menos resolver. Claro. Finalmente la sección se llama lo que yo quiero y me gusta hacer esta pregunta al final pues, ¿Qué es lo que quiere Jennifer? Ajá. Yo quiero que las mujeres realmente crean el poder que tienen para poder salir adelante y no nada más en un tema de violencia, ¿no? O sea, en un tema de cualquier situación. Vivimos épocas y tiempos bien complicados y vivimos en un país en donde es muy difícil ser mujer el día a día. Y creo que si realmente hacemos consciente en dónde estamos y qué tenemos que hacer, si no hay un solo obstáculo que esperamos tener en nuestras vidas para poder salir adelante. He visto mujeres de verdad levantarse del piso de lo que están haciendo y salir adelante y ser más fuertes y lo hacen por ellas y lo hacen por sus hijos. Y pues eso quiero, ¿no? Que las mujeres tengan la fuerza para poder seguir adelante a pesar de lo que están viviendo. Pero es una realidad el tener una red y tener una persona que a lo mejor está viviendo algo muy similar a ti. Es sin duda la fuerza que necesitas y la fuerza que no te da ni un familiar, ni una pareja, ni nadie más. Nada, es chido. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, Janelle. Gracias. 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 Gracias por ver el video.